Bienvenidos a Villa Hicho Cruz, un rincón paradisíaco en la provincia de Córdoba que embruja con su hermosura natural y su encanto sosegado. En este fascinante video, nos aventuraremos por los lugares más cautivadores de esta joya y te orientaremos para descubrir la ruta desde Buenos Aires y la capital cordobesa. Si visitas esta bella localidad no puedes dejar de visitar y recorrer los siguientes paseos y destinos dentro de Hicho Cruz. Sumérgete en la serenidad del río San Antonio, donde las playas de Villa Hicho Cruz aguardan con sus arenas doradas y aguas cristalinas. Un oasis perfecto para desconectar y deleitarte con el cálido sol. También puedes embarcarte en un tranquilo paseo por el río San Antonio. Descubre la calma del entorno mientras te desliza suavemente por las corrientes apacibles del río. Además puedes explorar la hermosura natural de Villa Hicho Cruz a través de sus senderos entre tejidos de vegetación exuberante. Una oportunidad única para conectar con la flora y fauna autóctonas. Delicias gastronómicas, deleita tu paladar con la exquisita gastronomía local. En las pintorescas calles encontrarás restaurantes que fusionan autenticidad y sofisticación, ofreciendo sabores que resumen la tradición de la región. ¿Ya te estás preguntando cómo llegar a este fantástico lugar? Inicia tu travesía desde Buenos Aires tomando la Ruta Nacional 19 en dirección a Córdoba capital. Luego, conecta con la Ruta Nacional 20 y dirígete hacia la Ruta Provincial E55 para llegar a Villa Hicho Cruz. Si tu punto de partida es la capital cordobesa, simplemente toma la Ruta Provincial E55 hacia el norte, disfrutando de un viaje pintoresco hasta llegar a Villa Hicho Cruz. Prepárate para sumergirte en una experiencia singular en Villa Hicho Cruz, donde la naturaleza y la paz se funden para crear memorias imborrables. Explora, descubre y disfruta de este tesoro cordobés que espera por ti. Esperamos que hayas disfrutado de este fascinante viaje y te extendemos una cordial invitación a seguirnos en Instagram, donde sorteamos emocionantes travesías y estadías por todas las provincias de nuestro amado país. Nos encontramos en el próximo video.